Es viernes 10 de diciembre del año del Señor 2021. La iglesia celebra hoy la memoria de Nuestra Señora de Loreto. Es un santuario en el centro de Italia. De hecho, la ciudad se llama Loreto, que fue el lugar de miles de peregrinos que iban cada año allí. Quede particular que dentro de esa grande basílica se encuentra una pequeña casa dentro, que la segunda tradición es la Casa de la Virgen María. La Casa de donde Jesús creció con María y con José. Entonces los peregrinos iban allí, allí a ver la casa, la Santa Casa de Loreto. Es un lugar de peregrinación muy, pero muy, muy bonito. Y también hoy es el octavo día del novenario a Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy a las 7 de la noche tenemos nuestro novenario y nuestra fiesta. Hoy organizan los residentes de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 11, versículo del 16 al 19. De aquel tiempo Jesús dijo, ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sienten en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles, tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron, tiene un demonio. Viene el hijo del hombre y dicen, ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Dicen que algunos habitantes de alguna parte de México, cuando tienen excusas, siempre dicen, es que. Yo quisiera hacer eso, pero es que no puedo. Es que. Creo que el Evangelio va mucho por ahí con el es que. Hay excusas para todos. No seguimos a este porque es así. No seguimos al otro porque es así. Por eso Jesús les dice, al final de cuentas, a sus compatriotas, especialmente a los escribas y fariseos, su incapacidad de convertirse. Entonces pone, por así decir, las dos caras de la moneda. Por una parte, Juan el Bautista, que era difícil, duro, hablaba de conversión, en el desierto, vestido con piel de camello, comiendo saltamontes y miel silvestre. Allí en el desierto, él predica un Evangelio de conversión. Te invita verdaderamente a la ascética, a la dureza, a ser fuertes, a dejar todo lo que es del mundo para seguir a Jesús. Al final de cuentas, renunciar a todo fuertemente y no lo siguieron. Entonces viene Jesús que habla de otra manera, un Jesús que no espera que la gente llegue a él, sino que él va hacia la gente, que come con los pecadores, también con los fariseos, que se deja, al final de cuentas, a tornar de los pecadores, que los escucha, que ve la fragilidad de la gente, que los ve como ovejas sin pastor. Y Jesús viene con la dulzura, la dulzura de Dios. Y la gente no se convierte tampoco, por la misma razón. Ni escogieron ni una cosa ni otra. Aquel porque es duro, aquel porque es, para decir, facilón. Y tú, ¿por qué no te conviertes? Al final de cuentas. O estamos como estos niños, cantamos cantos alegres y no bailaron. Cantamos cantos tristes y no lloraron. Entonces, ¿qué? Nosotros necesitamos tomar una decisión. Queremos seguir a Jesús y ser cristiano. Es una decisión personal. A lo mejor muchos somos bautizados, pero no hemos hecho la opción por Cristo. La opción por Cristo lleva a una radicalidad, a seguirlo siempre, a tenerlo como el centro de nuestra vida. Por eso somos cristianos. Ahora, tú puedes seguir a Jesús en tu vida diaria. Encontrar a Jesús, ciertamente que en la iglesia, en el momento de la oración litúrgica, en la escucha de la palabra, en la eucaristía, pero también en los eventos de cada día, en tu familia, con tus amigos, en la escuela, en el trabajo. Ahí encuentras al Señor. Ahí es donde tienes que ser testigo del amor del Señor. No hay excusa que valga. Al final de cuentas, sigue a Jesús. Él es el Señor de nuestra vida. Él murió para salvarnos, para darnos vida, y vida en plenitud. Hoy también tenemos adoración nocturna. Fíjense, la iglesia va a estar abierta desde hoy, viernes a las seis de la mañana, hasta el domingo, a las diez de la noche. Porque esta noche tenemos adoración nocturna. Mañana, sábado, tenemos la iglesia abierta para celebrar las fiestas guadalupanas. Habremos misa mañanitas, más misa, más mañanitas. Te invitamos. Dios te bendiga. La iglesia abierta para celebrar las fiestas guadalupanas.